Para hacer relación rota de Mike Towers vamos a necesitar tres acordes, tenemos un Si menor La cejilla en el traste dos Vamos a utilizar un Sol bemol menor Seguimos con la cejilla en el traste dos Y tenemos un Mi La parte rítmica, vamos a improvisarla con la canción, pero podríamos hacerla así Tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro Y ahora para practicar el tema, vamos a tocar un pedacito de la canción lenta, pero con la música de fondo Y ahora para practicar el tema, vamos a tocar un pedacito de la canción lenta, pero podríamos hacerla así Tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro Y ahora para practicar el tema, vamos a tocar un pedacito de la canción lenta, pero podríamos hacerla así Tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro Y ahora para practicar el tema, vamos a dibujar el tema, vamos a dibujar el tema Y ahora para practicar el tema, vamos a dibujar el tema, una Turner Esa insegura, el inintera muestra si nunca se cura Amor de tierra, el mundo disimula, el ganas se asimula Y todo lo que se cura, deja de vuelta al ciudadano Con la figura, donde estoy conquistando Sin amor del cliente, tu te cae, estoy friando Me ando fielando, mante, ya sube, mantente Estoy chocando, me resumando Esa que todo sonra, te paso a dejar mi amor Y mi madre me toma Ahorita me va a comer, muy bien la ropa Volvó a morir, me arrojó, me arrojó, me arrojó Y el río será tuya, tu corazón cerró mi amor Más conta, me arrojó, me arrojó Y abruta un hueco lento, yo me arrojó Olvó a morir, mi amor, me arrojó Y este el río será tuya, tu corazón cerró mi amor Ay round, y el brinche Chau, Mundinho, furia, nosemo Gracias por ver el video.